A partir del lunes 6 y hasta el viernes 17 de enero se llevará a cabo el periodo de reactivación de credenciales YoVoy de tarifa preferencial para estudiantes de nivel básico y medio superior y superior en modalidad cuatrimestral, así como la reposición por robo extravío. Así lo informó el encargado de despacho de la Coordinación General de Movilidad, Gustavo Gutiérrez de la Torre. Los alumnos de nivel medio superior y superior en modalidad semestral que ya tramitaron su credencial de tarifa preferencial podrán reactivar su credencial del miércoles 15 de enero al viernes 7 de febrero. Los estudiantes que obtuvieron un folio y no concluyeron su trámite en la primera etapa de credencialización realizada por la CEMOV también podrán acudir en este periodo, mientras que el martes 28 de enero al viernes 28 de febrero se abrirá la segunda etapa de credencialización para aquellos estudiantes que deseen tramitar por primera vez la tarjeta YoVoy de tarifa preferencial mediante el preregistro en línea. La reactivación de las tarjetas no tiene costo y el estudiante deberá acudir de lunes a viernes de 10 a 15 horas al módulo móvil ubicado a un costado de las oficinas de la CEMOV en Gómez Morín sin número en el complejo Tres Centurias a un lado del albergue del Hospital Hidalgo, con su credencial y la copia de un comprobante arquitectural de estudios. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.